En el marco de la conmemoración del natalicio número 96 de Gabriel García Márquez y los 40 años de su Nobel, la Universidad del Magdalena sigue teniendo al escritor como protagonista en su agenda cultural. Ahora el espacio se abrió en la segunda jornada de las Tardes de Apropiación Social del Conocimiento. Una obra muy antropológica, muy sociológica, narrativa tras narrativa, nos va contando lo que es el Caribe, cuál es la relación de este mundo de Macondo con toda esa migración que le fue dando vida a lo que somos. Yo creo que es importante, es algo que la universidad debe siempre hacer y lo debe profundizar mucho. Por lo menos esa idea de una universidad alejada de la sociedad, yo creo que hay que revaluarla. Mediante otra traducción, cierto diálogo, que a veces el académico no hacía. Y la Universidad de Macarena desde esa perspectiva ahora sí entiende que debe hacerlo. Es identificarse, pero por encima de todo, que los académicos que hacen ciencia también en ese diálogo intercultural, en ese encuentro de saberes con las comunidades étnicas o de tipo social también puedan desarrollar. En el evento con gran acogida, el público de todas las edades disfrutó del conversatorio sobre el libro Cultura y Literatura en los Cuentos de Gabriel García Márquez, la proyección del documental Los Macondos y una exposición fotográfica de lugares y rostros propios del Caribe colombianos. Estas jornadas de apropiación son bien interesantes porque el mundo académico a veces ha estado por fuera de lo social, de lo que está por fuera de la universidad. Esto es innovador y esto es lo que debe suceder a veces, desafortunadamente no sucede. A veces las investigaciones en los libros quedan en eso, se quedan en los anaqueles de las bibliotecas. Se logró el objetivo, precisamente contamos con estudiantes de literatura, con estudiantes de colegios, poetas, escritores, con gente del común que vino precisamente a conocer qué teníamos que decir frente a ese imaginario colectivo de Los Macondos. Las vicerrectorías de investigación y de extensión y proyección social propendieron por generar nuevas formas de divulgación a través de la producción de contenidos digitales y la integración de Transmedia para transferir el conocimiento hacia las comunidades. Aún más incluyente e innovadora.